estuve unas semanas probando el motorola racer en su segunda versión se trata de un dispositivo plegables que tiene semejanzas con el racer de hace una década bienvenidos a este nuevo vídeo del motorola racer se trata de la segunda versión del motorola racer que salió a mediados de diciembre y que tuve la posibilidad de probarlo durante unas semanas en este vídeo te voy a contar toda mi experiencia personal con este equipo y también vamos a hablar de algunos trucos esta es mi experiencia de uso en general el diseño está bien logrado con detalles interesantes acabado brilloso que lo vuelve llamativo atractivo y elegante se trata de un diseño bien moderno que resalta por los detalles estéticos otro punto a destacar es que parece más resistente que los dispositivos de este tipo que he probado otros equipos similares vienen con protector no es este el caso tal vez es porque se lo ve más robusto por lo menos esa es mi impresión personal hay que recordar que este tipo de smartphone los plegables por el momento no son resistentes al agua y tampoco al polvo requieren un cuidado un poco más especial en cuanto al desempeño las cámaras están bien se consiguen fotos con buenos detalles las opciones que ofrecen sus cámaras son muy completas y satisfacen todas las necesidades de un usuario promedio tanto en fotografía como en vídeo funciona muy bien en condiciones pobres de iluminación en fotografía nocturna por otro lado la duración de la batería en general ofrece una buena autonomía aunque como siempre aclaro esto depende mucho también del uso que se le dé el racer posee varias opciones interesantes algo que en especial me gustó en la funcionalidad que aporta la pantalla exterior con las funciones que motorola denomina quick view permite hacer muchas cosas desde ver un vídeo de youtube hasta revisar notificaciones controlar la reproducción de la música que es una función que utilice mucho no importa que uses spotify youtube o cualquier otro servicio de música en streaming todos estos se controlan fácilmente desde esta pantalla que además permite leer notificaciones y abrir automáticamente la aplicación por ejemplo si se trata de un email uno con hacer clic en la notificación al abrirlo carga la aplicación para responderlo o leerlo con más comodidad en este caso una notificación de google foto al abrirlo me carga automáticamente en la pantalla ya principal la que se despliega google fotos si bien su lector de huellas está en la parte trasera si el equipo se encuentra apoyado en una superficie como un escritorio se lo puede desbloquear usando el código la pantalla quick view ofrece muchas funcionalidades con de esta forma no nos perderemos nunca una notificación y podremos responder rápidamente por lo menos las más importantes las por lo menos las que requieran ser atendidas en el momento también sin necesidad de abrir el equipo se pueden tomar selfies permite usar los botones de volumen también como disparador y como es característico en la línea de los equipos de motorola tiene gestos que permiten controlar varias funciones como sacudirlo para activar la cámara o la pantalla bueno sacudirlo no girarlo y sacudirlo con fuerza si se puede usar para encender o apagar el flash para utilizarlo como linterna estas funciones hay que aclarar que están presentes en casi todos los equipos de motorola de hecho es una característica muy típica de motorola y los que extrañamos cuando nos toca probar otro equipo porque uno se acostumbra muy fácilmente a estos gestos para los nostálgicos en la parte de notificaciones podemos arrastrar un icono para activar la función que lo convierte a este equipo este moderno equipo en un smartphone de hace una década en un racer clásico no sólo quiere el aspecto estético del racer de antaño sino que en este modo es completamente funcional o por lo menos se pueden usar la mayoría de las funciones de esa época probablemente alguien que quiera desconectarse un poco y no distraerse con nada sea una buena opción pero bueno igual este este modo no deja de ser algo así que es más que nada para llamar la atención porque cuando está abierto y uno lo carga que sinceramente parece un racer de hace una década este equipo viene con android 10 y una experiencia casi pura otros detalles incluyen algunas apps para aprender a obtener el beneficio de este equipo en cuanto a funcionalidades y a personalización este es un detalles que siempre encontramos en motorola que son unas apps muy piolas que uno puede enseguida personalizar y sacar provecho de todas estas funciones que les contaba recién como sacurirlo o girarlo no es que tenga que ponerse a investigar mucho sino que es muy fácil desde esta los que ven mis vídeos siempre aclaro que no soy gamer es por eso que siempre utilizo los mismos juegos para hacer las pruebas en este caso el rendimiento me pareció bueno está acorde a equipos similares aunque estoy convencido que el usuario de este racer no es gamer o por lo menos no es uno profesional pero si te gustan los videojuegos y quieres un equipo plegable este equipo con su pantalla que es panorámica te dará un rendimiento más que adecuado en general el racer me gustó y en especial me gustó mucho el diseño las funcionalidades bueno como les dije ante muchas que son típicas de motorolas y también como han sabido aprovechar la pantalla secundaria con su función de quick view no sólo es la pantalla secundaria más grande que he visto y funcional de su tipo o por lo menos lo es de todos los equipos similares que he probado el racer es el equipo que más me ha gustado por lo menos en la categoría de estos equipos plegables aunque en lo personal todavía siguen siendo un poco caro o por lo menos tienen un precio que yo en lo personal no estoy dispuesto a pagar pero estamos hablando de un muy buen equipo y si te gusta la tecnología esto tiene lo último en tecnología bueno y si han llegado hasta acá y les gustó el vídeo regálenme un like y en los comentarios cuéntenme qué les parece el teléfono lo comprarían bueno nos vemos la próxima y recuerden que para no perderse ningún vídeo de suscribirse al canal activando la campanita nos vemos las próximas muchas gracias chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.